Gracias mi gente por seguirnos y apoyarnos en redes sociales. Le habla su hermano, su amigo, su colega, el profesor Carlos de los Santos. Recuerden que pueden apoyarnos dándole me gusta a este video y compartiendo este contenido en los grupos de redes sociales. Gracias mi gente. Miren, introducen cambios en las pruebas nacionales debido a los rezagos en los aprendizajes. El 60.6% de los docentes entiende que sus estudiantes aprendieron menos en este año 2020 y que las pruebas nacionales se retoman luego de dos años sin aplicarla. Este es un informe, señores, que ha llegado, que está en los periódicos, que trata sobre que ahora en esta aplicación de las pruebas nacionales deben de haber cambios. porque ellos han encontrado, en el estudio que han hecho, han encontrado algunas deficiencias en los estudiantes. Entonces, esto se hizo en una consulta nacional sobre los aprendizajes alcanzados y los procesos educativos desarrollados durante el año escolar 2020-2021. El documento lleva como título Estrategia de Familiarización con las Pruebas Nacionales, colgado ya en la página web del Ministerio de Educación. Este dato es revelador porque aquí dice que el 60% de los docentes entiende que sus estudiantes aprendieron menos que en años anteriores y que solo el 9.5% expresó que aprendieron más que en años anteriores. Es decir, los docentes entienden que sus estudiantes han aprendido menos por esto de la virtualidad. Ustedes saben las dificultades que hubo con respecto a esto en un país que se va a la luz a cada rato, donde hay lugares que no llega la señal de internet y que por esta pandemia tuvieron que darle educación virtual. Entonces, el conocimiento que tienen los estudiantes ahora, el nivel de conocimiento según los profesores es menos y es cierto, aprendieron menos. Y algunos estudiantes recuerden que no tenían computadora y dependían del celular de los padres para conectarse. Algunos esperaban que los padres regresaran a la casa a las 8, 7 de la noche y luego ahí era que se conectaban con los videos colgados en redes sociales para ellos poder aprender. Y habían dificultades, muchas dificultades. Bueno, ¿cuáles fueron las dificultades que enfrentaron los docentes? Es como le hemos dicho, la falta de internet en los hogares, que es un 46%, y la mala calidad de internet en el centro educativo o capacidad insuficiente de un 33%. Es decir, el internet en los hogares, de 100 hogares, 46.6% tenían falta de internet en esos hogares. Y había también mala calidad del internet, tanto en el centro educativo o había capacidad insuficiente, que es un 33%. Este estudio también señala de que la modalidad remota de enseñanza requería de más apoyo de las familias, pero muchos de los adultos no tenían la preparación académica ni pedagógica para apoyar con las tareas escolares de sus hijos. Esto también representó, dice aquí, un gran reto. Recuerden que la fecha de aplicación de las pruebas nacionales en la primera convocatoria será para básica, personas jóvenes y adultas, será el 16, 17, 23 y 24 de julio. Y para media o secundaria, será del 12 al 15 de julio. Y en la segunda convocatoria, será para básica, de personas jóvenes y adultas, que serán 10 y 11, 16 y 17 de septiembre. Y media o secundaria, del 6 al 9 de septiembre. El currículum, dice aquí, también está completamente limitado y que durante la aplicación del año escolar 2020-2021, estos, vamos a decir aquí, indicadores de logro, disminuyeron significativamente en su aplicación. Por este motivo, es que el Miner dice que por motivo de la pandemia y lo demás, las pruebas nacionales deben de adaptarse, debe de haber un ajuste a su diseño. Estas pruebas nacionales, es decir, que van a ser unas pruebas nacionales más flexibles, es lo que quiere decir. Bien, también hablamos de una transición. Las pruebas nacionales que serán aplicadas en el año 2022 son de transición entre enfoque de contenido y enfoque de competencia. ¿Qué significa? Que será de transición porque alrededor del 2011 se comenzó a gestar en nuestro país un proceso de reforma curricular que incluye los diferentes niveles, modalidades y sus sistemas educativos. a través de la ordenanza 02-2011, lo que condujo a una revisión y actualización curricular que concluyó con un currículo actualizado con un enfoque completamente por competencia, señores. Entonces, vamos a esperar estos cambios, esta flexibilidad que va a haber en los contenidos. Creo que el Ministerio de Educación lo está realizando de manera correcta. Adaptar unas pruebas nacionales según la pandemia con los contenidos adecuados, principales. Yo creo que sería lo mejor. Bien, así que nada, señores, vamos a esperar. Así que todo el mundo sabe ya que van a ser flexibles estas pruebas nacionales por motivo de la pandemia. Mi gente, muchas gracias por seguirnos y apoyarnos en redes sociales. Bendiciones. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!